¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy enojado, la verdad, sobre todo porque perdimos contra Venezuela, que no es una potencia, por así decirlo. Con todo respeto a los venezolanos. Con todo respeto. Lo que sí son potencia es en belleza, eso sí. Sí son campeonas del mundo. Pero en fútbol no tanto, y entonces estamos preocupados todos porque no sabemos qué va a pasar. Y no se ve ni por dónde. No se ve ni por dónde. Entonces quiero sugerirles el hashtag. ¿Qué pasó, Cristal? Teniendo, mira, es que estoy viendo la imagen. Teniendo ahí el penal, o sea, no es posible. Guau, qué análisis. ¿Verdad? Oye, y mi sueldo es, el hashtag es... El cuarto penal era de Venezuela. El penal de Venezuela. El penal de Venezuela. Hashtag, mi sueldo, mi sueldo por ver campeón a México. Mi sueldo porque pase la selección. ¡Exacto! No, ponla más caro, mister. Para que pase el campeón. Hay que ganarle el recuadro. Oigan, y más adelante vamos a tener también la visita de un mentalista. Una dinámica muy divertida, con un número. Ahí dice, con un número. Que los va a dejar con la boca abierta, así que no se lo pueden perder. Hay que preguntarle al mentalista cómo le va a ir a la selección mexicana. No, no, no. A lo mejor que no, diga. Oigan, además, en el reto nos enfrentaremos para ver quién hace, escuche bien, las mejores paletas de bombón. Así como lo escucharon, las mejores paletas de bombón, que van a estar deliciosas. Aquí tenemos a nuestro juez. Y aquí agárrense porque ya comenzamos. ¿Y esto qué es? ¡Venga la alegría! Y que venga la alegría. Muy buenos días a todos. Ricky, ¿cómo están? Pues yo también estoy tristísimo por la selección, pero estoy haciendo, mire, 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 ahí en la casa. Vamos todos. Vamos todos, vamos todos. Está difícil este jueves, pero... ¡Ánimo! ¡Cómo no! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Yo lo intento y tú me arrastras con una alcalde. Vamos a comenzar, si te parece. Porque es Erika Buenfil, la que llega a nuestra zona de espectáculos. Ella en un momento se dijo, mantuvo una relación romántica con Eduardo Yáñez cuando ambos hacían una novela. Se acordarán. Son muy buenos amigos desde hace muchos años, así que le preguntamos sobre este incidente violento, terrible, reprobable que vivió Eduardo Yáñez hace unos días con una reportera. ¿Qué dice Erika Buenfil? Así comenzamos. Erika Buenfil fija su postura respecto al comportamiento de su amigo Eduardo Yáñez, quien le arrebató el celular a una reportera en plena alfombra roja. No puedo opinar nada de eso, lo vi muy rápido, no, no puedo opinar nada. Pero los quiero mucho, yo los respeto mucho, yo los adoro, yo trato siempre, si nos acomodamos, adelante. Yo respeto todas las preguntas que nos hagan, en mí estar si yo las quiero contestar. Pero luego también se avalancha la cosa y como que si quieres huir se pone peor. Entonces mejor pararte en un lugar y atenderlos a todos. Si estamos en paz, lo hacemos todos muy bien, porque ustedes nos necesitan, pero nosotros también a ustedes. La actriz siempre ha tenido buena relación con los medios y esta ha sido su estrategia para lograrlo. Con una sonrisa y de ser humano, ser humano, realmente. O sea, no, ustedes no son unas malas personas, ustedes están haciendo su trabajo y entiendo que de pronto hay una orden de parte de sus jefes o de ustedes mismos de decir, bueno, vamos a preguntar a ver hasta dónde llegamos. También sí doy motivos, pero suelto lo que yo quiero y ustedes lo han entendido y ustedes me lo han respetado también. Yo creo que por el cariño que les he tenido siempre me detengo, si puedo, a veces salgo corriendo, porque tenemos cosas que hacer. Pero trato y llevándome bien y entendiendo que todos podemos ser amigos y terminando ahorita nos echamos un taquito para desayunar y cuídame ahí en la nota, que no vaya a regarla y ya, nada más. Y hablando. No perdimos la oportunidad de preguntarle sobre el escándalo del momento, el romance de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Pues el amor es amor, lo que pasa es que si yo a esa edad hubiera habido internet, pero bueno, buenas tardes. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. La amé, tiene toda la razón. Si en ese entonces hubiera internet de lo que no nos hubiéramos enterado. Imagínate cuando ella iba en su convertible rosa ahí por la Ciudad de México, como tenía convertible rosa, cual Barbie. Es simpaticísima. Es muy inteligente, es muy simpática, pero me parece que no terminamos de entender la relación de los reporteros, famosos, famosos reporteros. Ustedes no son malas personas, no, por supuesto que no. Y los actores tampoco son malas personas. Y las celebridades, o sea, no es así. Y los jefes que están en la oficina tampoco son malas personas. Los mandan sus jefes, no es así. O sea, hay buenos y malos profesionales en el periodismo y en el mundo de la actuación. También hay terribles actores y terribles cantantes. Y hay preguntas rudas y preguntas fáciles. Si se entiende que es parte de un mismo negocio de la industria del entretenimiento, donde yo te hago preguntas que a ti te sirvan, pero también te hago preguntas que a mí me sirvan como medio, pues entonces me parece que entenderemos y tendremos una mejor relación. Mientras tanto, seguirán pasando estas cosas muy lamentablemente. Erika lo entiende, ¿eh? Lo entiende. Ojalá. Entonces no lo explicó tan bien. Soy su fan, ¿eh? Soy su fan. No la estoy atacando. Pero bueno, vámonos con Niurka. Niurka, ¿qué anda? Miren, con un bate dando sabroso a todo el mundo. Ahora habla justamente de este tema de Eduardo Yañez. Incluso le dice, hay que atenerse a la salud mental, Eduardo. Miren usted. Niurka manda a Eduardo Yañez al psicólogo para que ya no tenga más desencuentros con la prensa. Pues sí que vaya con un psicólogo para que entienda que todos estamos haciendo nuestro trabajo. Pero no es la primera vez que Yañez agrede a un reportero. ¿Verdad que no? Pues muy mal, amigo. O sea, están haciendo su trabajo. Si tú vivieras de eso, mi amor, de veras, si tú vivieras de eso, tal vez fueras peor. Sigue en su postura de no considerar a Irina Baeba como una vedette. No, bueno, tiene que prepararse, dedicarle tiempo. Y sobre todo, un elemento que es fundamental en el vedetismo, humildad. Humildad. El vedetismo no admite para nada arrogancia. El vedetismo no permite que te sientas la más p***, la más. Vean a una Madonna, como tiene a su bailarina y a su elenco como una familia. Incluso considera que Irina tiene el ego hasta el cielo. Sí, creo que se dejó endulzar el oído y se dejó consentir y creyó. Si alguien le dijo, te ves preciosa, te ves perfecta, te ves divina, no necesita nada más, la engañó. Yo soy Rone Gómez y que venga la alegría. Ay, ¿qué decimos, Mi Flower? Repartió sabroso. Aquí Niurka le está respondiendo a Irina en la entrevista que pusimos ayer, en donde dice que ella no hace caso a los haters, que ella sigue adelante, etcétera, etcétera. Por eso le dice humildad. Y yo creo que en ese sentido tiene razón. Uno debe darse cuenta en qué falla, en dónde te equivocas y en la medida en que te das cuenta, Ricardo, puedes corregir. Si crees que todo lo que haces está bien, no lo puedes corregir. No, no, no. No lo puedes corregir. O sea, lo que estás diciendo es real, por supuesto. Si tú no crees que hay una falla, no lo vas a corregir. No la ves. El punto, lo que pasa es que tú crees que la crítica de Niurka fue válida. Hay quienes pensamos que no porque no ha visto la obra. Y entonces, cuando pensamos que no es válida, que insisto, Niurka tiene toda la autoridad para hablar de aventurera. Sí la vio. Y entonces, como Irina dice, no la viste, creo que me estás echando hate. Y yo creo que la crítica de Niurka, al no haberla visto y haber dicho, no eres rey Midas, y ahorita hablando de egos, me parece que sí tiene algo de hate. Si viviéramos en la época en que Erika Buenfil era joven, que no había redes, que no había videos, que no había Reels, que no había... Pero no. Te entiendo, pero Niurka ya vio cómo baila Irina Baeba. Todos, aunque no hayas sido... No hay más de 10 minutos de videos. Por eso, pero ya lo viste, Ricardo. No hay más de 10 minutos. Tiene una opinión con respecto de lo que viste. Y eso fue lo que hizo Niurka. Creo que hay que tener tantita empatía con un compañero de trabajo. Más cuando sabes que no hay ensayunos. Creo que aquí es mucho más empática, ¿eh? Aquí ella está mucho más tranquila y dice... También te dice que tienes ego. El mensaje es prepárate. Y yo creo que también, Irina, se tiene que preparar. Eso sí. No podemos estar equivocados. Aunque ya hemos visto 10 minutos, la gente está ahí. No más de 10 minutos, dije. La gente está ahí opinando y los que fueron también opinan. Pero bueno, vámonos con Alessandra Rosaldo, que bueno, se sabe que desde hace ya varios meses se habla de una separación, de un distanciamiento con Eugenio Derbez. Como que es una constante que ellos mismos han tratado de desmentir una y otra vez. Nuevamente se le preguntó sobre el tema. ¿Qué dice Alessandra? Vamos a escuchar. Alessandra Rosaldo le pone fin a los rumores de una supuesta separación con Eugenio Derbez. Es muy chistoso. Digo, ya estamos acostumbrados porque a lo largo de los 18 años que llevamos juntos, siempre en algún momento surge el rumor. Pero es muy chistoso cómo tienen el tino de separarnos cuando estamos mejor que nunca. Y cuando hay crisis de verdad, nadie se entera, ni cuentas se dan. Y bueno, ya estamos acostumbrados. Explicó su teoría de cómo nacen en los medios de comunicación las versiones de un supuesto divorcio. Que cuando no nos ven juntos un tiempo como ahorita, que él ha estado filmando mucho aquí en México y que nosotras estuvimos mucho allá en Los Ángeles, justo por la escuela y demás, se da, empiezan a decir, ya no están juntos, no los hemos visto juntos, o Eugenio ha ido solo a muchos eventos, ese tipo de cosas, y ahí surge. La cantante recordó cuando rechazó protagonizar Aventurera y expresó su apoyo a Irina Baeva, quien ha recibido fuertes críticas por su desempeño como Elena Tejero dentro del musical. Sí, en algún momento doña Carmelita Salinas me invitó, no me acuerdo ni el año, pero recuerdo que en ese momento no sé si estaba yo haciendo novela o no sé si estaba todavía consentido, no me acuerdo, pero en ese momento no se dio. Y la verdad es un personaje que a mí me hubiera dado en su momento mucho nervio hacer. Entonces le deseo toda la suerte del mundo a Irina. No es un personaje fácil, no es una obra fácil, que le vaya increíble y que ustedes la apoyen mucho. Como mujer recibir críticas de quien sea es muy complicado, así que yo les pido que sean amorosos, muy amorosos con ella y con todas. Con imágenes de Joaquín Bravo, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Bueno, es mentira, ya lo dijo una y otra vez. Ricardo y yo comentábamos probablemente como viajan separados. Sí, o trabajan mucho. Mira, trabajan mucho, Eugenio también, no pueden estar juntos y pegados todo el tiempo. Pero honestamente es una pareja que se adora. Que se lleva increíble, sí, sí. Y que han pasado por baches porque no hay vidas perfectas, de verdad. Aunque ustedes vean en las redes sociales o aquí en la televisión, que nos vean siempre muy arreglados y demás, no hay vidas perfectas. Todos tenemos batallas que librar. Es correcto, profesor. ¿No? La verdad, aunque parezca que las hay, no es cierto. Regresamos más adelante porque Araceli Arámbula y Arturo Carmona podrían reencontrarse. ¿Sabes a quién le va a dar el patatuz escuchando eso? A quién, a quién. Al señor Sergio Sepúlveda. Lo siento, Sergio, lo siento mucho, pero sí. Lo dicen bien, compañeros. Me duele, me duele el corazón porque incluso algún día Araceli lo dijo ante los medios que éramos novios. Algún día fuimos novios. Ficticios, pero no fuimos, a los me duele. Bueno, camemos de tema. El tráfico se ha vuelto una parte cotidiana de nuestra vida. De hecho, lo es todos los días. Sin embargo, recién se publicó el informe mundial de congestión automovilística y a México no le fue nada bien. Escuche esto. En el informe pasado, la Ciudad de México se ubicó en el lugar 22 a nivel mundial, ya que los capitalinos pasábamos alrededor de 74 horas al año en el tráfico. 74 horas estando ahí detenidos. ¿Y qué pasa con el informe actual? Bueno, la Ciudad de México pasó a estar en el segundo lugar con más tráfico en el mundo, ya que el tiempo aumentó a 96 horas perdidas al año. Es decir, pasamos al equivalente a cuatro días en total en el tráfico, detenidos ahí, en un semáforo, en una vía rápida, pero detenidos. La capital del país solo está por debajo de Nueva York, quienes pierden 101 horas en los embotellamientos. Según diversos estudios, el peor día y hora para andar en coche aquí en la Ciudad de México es el viernes, de 3 a 4 de la tarde, pues los coches pueden tardar hasta 36 minutos en avanzar apenas 10 kilómetros, siendo que el tiempo estimado de viaje debería ser solo de 14 minutos. Otras horas pico inician a las 8.30 de la mañana y a las 6.30 de la tarde. Esto afecta no solo nuestro tiempo y nuestro bolsillo, también nuestra salud mental y nuestra calidad de vida. De hecho, se estima que el 40% de las personas que vivimos aquí o que venimos a trabajar aquí tardamos de 40 minutos a una hora en llegar a nuestro empleo, mientras que las personas del Estado de México se tardan entre una a dos horas de camino. Y me voy a hacer una pausa aquí. Mucha gente que trabaja aquí en Televisión Azteca, compañeros, no viven aquí en la capital, viven en el Estado de México. Y entonces tienen que salir muy temprano a su casa, como también usted lo hace, y seguramente me dará la razón, para poder llegar a las 7, salen a las 5 de la mañana o antes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues en realidad casi nada. Usar transportes alternos como bicicletas, sí, pero al día aquí en la ciudad también está muy complicado. Scooters eléctricos, sí, pero también es peligroso. Además, hay que hablar de las distancias. Esos solamente son distancias relativamente cortas. Tratar de salir antes de la hora pico, bueno, lo hacemos todos los días, pero a veces no se puede. Compartir el automóvil con otras personas que vayan por la misma ruta para reducir la congestión vehicular, pues sí. El tema es muy, muy difícil. Entonces, pues solamente nos queda esta solidaridad entre todos nosotros, porque esa parte de estar tanto tiempo en el tránsito nos afecta aquí. Y entonces por eso hay pleitos, por eso incluso aumenta la ansiedad. Es un tema complicadísimo. Solamente ahora sí que es un dato para llevar, porque pues entonces sería, ¿y qué hago? ¿Me cambio de casa? Pues también está complicado. En fin. Amigos, en nuestra sección Hecho a Mano somos pet friendly. Así es, Patito. Amigos de las mascotas, sí. Y vamos a hacer algunos accesorios para ellos. Ay, no me encantan, son tan divinos. Y si usted quiere consentir a sus animalitos, familia hermosa, espere las genialidades de nuestro Cecilio López en Hecho a Mano en unos instantes. Me encanta, visto. ¡A mano! Ya estamos de regreso en la zona de espectáculos. ¿Y en dónde crees que anda mi Karol G? Voy a decir Nueva York. No. ¿Paris? Sí. Eso. Acuérdate que está en su gira por Europa, pero hizo algo muy, muy, muy peculiar a los pies de la Torre Eiffel. ¿Quieres verlo? Tu favorita, Karol G. De mis favoritas. No se les olvida eso. Es su favorita. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Emotivo. En pleno escenario de Zapopan, María José fue cómplice de una revelación de género. Niño o niña. Niño. Agárralo de la puntita, maná. Agárralo de aquí, porque si no siento que te va a dejar. ¡Una! Una, dos, tres. ¡Bella! Ángel Aguilar apareció en redes con una fotografía de estudio luciendo su rostro y de fondo su nuevo tema, Gotitas Saladas. Y me da coraje, aunque salga al sol, no puedo ser feliz, no quiero dejarte. Atrevida. Katy Perry incendió las redes al liderar el movimiento Naked Dressing de la mano de una firma española en la semana de la moda de la alta costura Otoño-Invierno en París. ¡Festejan! Con el más puro estilo mexicano, Huayna celebró el cumpleaños de su esposa Lele Pons. ¡Lo despiden! El actor Bill Cobbs, conocido por sus papeles en más de 150 series de televisión y películas como The Bodyguard, falleció a los 90 años en su casa de California. Se desconocen las causas de su muerte. Y para terminar, así encontramos a Karol G y Daiki Gamboa bailando la canción del verano en pleno París. Primero, invitaban a la gente. ¡Venga! También querían bailar. ¡Que lo bailemos! Y al final, todos juntos bailaron. Karol G y Daiki Gamboa. Y al final, todos juntos bailaron la canción. ¡Eso! 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 Impresionante la cercanía que tiene, cómo se mueve con su público, cómo permanentemente está... Gente, todo el tiempo gente a su alrededor. Permanentemente está con su público. Alemania, gente. París, gente. Colombia, gente. México, gente. Tu favorita. Y sí es la canción. Por eso es mi favorita, porque realmente es muy cercana al público. Si hay que ir a cantar a cárceles, va a cantar a cárceles. ¿Al hospital? Al hospital. Con niños, va. Sí, no, no. Es súper cercana. Ay, Anuel, de lo que te perdiste, papacito. No, no, no. Y algo te iba yo a decir, pero... Dígame, de Bill Cosby, me ibas a decir. Ah, lo de Bill Cosby. Sí, fallece este actor que en su momento fue un hombre sumamente querido, que fue un hombre muy importante para la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, pero que en sus últimos años se convirtió en un tipo señalado, acusado y muchas veces condenado también por temas terribles de violencia sexual. Entonces, pues bueno, la historia de un hombre ahí está, muy famoso y al final de sus días, pues muy despreciado. 90 años. Muy infame. En paz, descanse. Yo estoy en contra de que se siga la saga de Cristian Nodal y Ángel Aguilar de momento, así que por favor, di la información. No quiero. Oye, pues ya no. Por el amor de Dios, no le den cuerda ya. ¿Qué sigue? Ángela y Cristian en el musical. Lo que callamos los Nodales. ¿Qué sigue? Pónganme la imagen porque se está despidiendo de París, Cristian Nodal. Se está despidiendo. Mañana canta en Alemania, en Zurich. Va a cantar también en Londres y regresa el día 30 a cantar a París en Le Bataclan, como ya lo habíamos dicho, un lugar emblemático de París. Pero ahorita están dejando la ciudad y miren, subieron esta fotografía al pie de texto. Dice, este amor nuestro. Este amor nuestro. Sí, 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 es lo que dice la fotografía. Ahí está. Enamorados, contentos. Yo creo que Ángela ya no va en ese avión porque Ángela tiene que cantar en Dallas. Tienes que parar ya con la saga. Permíteme, déjame alertar a los paparazzis porque Ángela viene de regreso a América porque canta en Dallas con su papá y con su hermano Leonardo. Tienes que parar. Por ahí los podemos encontrar. Tienes que dejarlo ir. Dime cómo quieres, que te quiera. ¿Qué más? ¿A qué vamos? ¿Ya? Dime por esta voz. ¿Echo mano? Perfecto. ¿Qué por ti harías cualquier cosa? Esos amigos de Pet Friendly, amistosos con las mascotas. Vamos con ustedes, Pato Luz. Estamos listos, Lucecita. Así es, Pato. Familia hermosa, sigan interactuando con nosotros y comentando con el hashtag MiSueldo por los accesorios que haremos en Hecho a Manos. Cecilio, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Luz. Cecilio, estamos listos para aprender a hacer algunos prácticos y económicos accesorios para nuestros perritos, un gatito o hasta un conejo puede ser. Así es, para cualquiera de tus mascotas los vamos a consentir el día de hoy. Les traigo algunas propuestas. La primera de las propuestas es que vamos a hacer estas correitas como las que traigo tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y opciones para perrito y para perrita con todos los materiales que tenemos en casa. Quizá lo que tenemos que comprar es este material que es cinta para correa, así se llama, y que se ocupa principalmente para las mochilas. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es rodear nada más el cuello de nuestro perrito para sacar la medida. Tiene que sobrar, para que no le quede muy ajustado. Tiene que sobrar, bueno, vamos a rodear el cuello del perrito y con que quepan los deditos para que ahí esté bien, más unos seis centímetros para que esto después lo metamos en el broche y con un poquito de pegamento. Aquí lo ideal sería que fuera como cosido. O sea, podemos coserlo para que sea como más resistente, pero si no, con pegamento está perfecto. Hay pegamentos muy fuertes y también el silicón de barra hay una edición que es demasiado fuerte. Ahora, les voy a enseñar cómo decorar estas cintas con este tipo de pinturas y ahorita voy a ponerte el ejemplo y ahorita tú le sigues, Patricio. Va, va, va. A ver si podemos lograrlo. A ver si lo logro. Si lo logro yo, seguro ustedes en casa también pueden. Claro, seguro ustedes pueden también. Vamos a empezar con una huellita. Eres bueno, Pato. Y lo primero que tenemos que hacer es como un óvalo y rellenarlo y de ahí ponemos cuatro puntitos y así de fácil vamos a obtener una huella de perrito. Y ahora para hacer huesitos vamos a poner dos puntos y de este lado otros dos y luego los vamos a conectar entre sí como si fuera una X. Se dan cuenta que el huesito quedó rapidísimo. Así es que si quieres te lo dejo para que continúes. Mientras yo les explico. Con el mismo color, ¿verdad? Con el mismo color, así es. Y entonces ya que la tenemos decorada nos queda más o menos así y con todo y su brochecito. Esta es una de las opciones. Otra de las opciones, podemos ocupar los pomponcitos. Este material que pues realmente no va a lastimar a nuestro perrito. Pero les decía con cosas que tengan en casa porque de repente ya se te descompuso un llavero, una pulsera. Sí. O algo que tenemos y entonces podemos... Siempre tiene uno como un cenicerito con muchas cosas. Con muchas cositas. Que dices, ay, ya no sé de qué es y lo voy a... Pues no sé, lo dejo ahí a ver qué pasa y se quedan años. Sí, claro, por supuesto. Y entonces con todo este tipo de cositas vamos a empezar a decorar toda la correíta. Puede ser con los estoperoles. Los estoperoles son estas piezas de metal que traen unas patas, si se dan cuenta. Perdón que tenemos otro perro aquí. Estrada de cámara. Lo único que vamos a hacer... Tranquila, mi amor. Es meterlo así y enchecar las patitas para que quede el collar con el estoperol. Esa es la siguiente opción. Oye, mira, aquí nuestra pequeña mascotita hermosa tiene aquí un collar precioso. Sí, padrísimo. Tiene un collar con piedras. Si se dan cuenta, esto lo hicimos también con gemas, con pedrería. A ver, Emma, no me vayas a morder porque... No, por favor. Porque me espanto. Porque anda nerviosa. A ver, en la correa. Acá está, mira. Con pedrería que pueden conseguir en tiendas de manualidades. Eh, esta huella me salió bien, ¿eh? Sí, te salió muy bien. La primera. Te está quedando muy bien, Patricio. Ahí vamos, ahí vamos. Ya, ya puedes poner tu negocio de accesorios para perrito. Eso, bueno, puede ser para negocio también, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Toda ayuda siempre. Sí. Y la siguiente opción son estas mascaritas súper tradicionales que son de 45 por 45. Yo aquí sí la cosí y si se dan cuenta, la tela tiene motivos también de huellitas de mascota. Ajá. Pero también lo podemos poner una tirita de silicón, doblamos y con eso vamos a hacer el dobladillo. Yo les voy a dejar otras tres opciones, tanto para perro como para gato, en mis redes sociales. Estoy como Cecilio Moda Oficial en Instagram y en TikTok. Bien. Para que puedan checar las opciones que les traigo. Y si se dan cuenta, ahí tenemos una con perlas, con estoperoles, tenemos con moñitos, con estas cositas como de pasta que se están usando demasiado, que las podemos realmente pegar en esta cinta de correa y les van a quedar unos accesorios súper, súper chulos. Ay, me encantó. Perfecto, Cecilio. Gracias, Cecilio. Vela. Ya tengo una para mi malanguita. Ya, ya la tenemos. Mi perrita. Yo tengo una para Camila. Así, claro. Me gusta esa rosa. Ahorita te la dejamos. Van a agarrarla hecha. Pero me encanta, Cecilio. Gracias de verdad por todas estas ideas maravillosas. Así es. Que de verdad nos sacan del problema y además podemos ahorrar y reutilizar, reciclar lo que tenemos. Claro, por supuesto, reciclarlo para que no te quede nada más ahí guardado en casa. Otro que podría hacerle uno hecho a mano para su perrito es mi amigo Ricky. Sin duda, Patito, le podríamos hacer uno a Díselo. Oigan, público, estoy bien contentote porque les voy a anunciar un participante más de la Academia de BLA que se estrena mañana. Tienen que estar muy pendientes. Fíjense, él es artista, cantante y también comediante. Échale un ojo. Hola, señor Jorge. Le mandaron esto. ¿A mí? ¿A mí? Sí. ¿Quién? No, no sé. Solo me dijeron que se lo entregara. Con permiso. Ah, está al revés. Ha sido seleccionado para participar en la Academia de Venga la Alegría. Lo amo, señor Jorge Falcón. A partir de mañana, ya lo sabe, a través de este programa, la Academia BLA va a estar buenísima. Pierdes 28, la Academia BLA. Los esperamos. Estamos preparando un programa verdaderamente con mucho corazón para todos ustedes. ¡Familia, muy buenos días, mi Quique, Cati! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Chirito! Mi Cris, vente para acá, vente a mi cocina porque yo te quiero mucho y me encanta que me ayudes. ¡Familia, 9,49 minutos! ¿Ya? Ya, ya son 9,49 minutos, aunque no lo creas, mi querido Cati. Y este día les traigo preparado un pollito a la naranja. Recuerden unirse a la conversación con hashtag MisueldoPor. ¿Tú en qué te gastarías tu sueldo, mi Cris? Mi sueldo por, pues, ¿qué será? ¿Un viajecito a Japón o qué? Ah, pues vámonos, ahí me invitas. Se me antoja. O China. O China. No, China, China, China. ¿Tú dónde irás mi capítulo? Vea, yo me voy a Oaxaca. A Oaxaca. Lo agarraste en prevenida. Bueno, ya. A la China. A la China. Cash tag, yo usaría mi sueldo para irme a China a preparar este pollito agridulce que los... Yo sé que los va a seducir. Vamos a empezar, mi querida Cris. Sí, yo te ayudo. Nuestra tempura o nuestra base. ¿Qué hago? ¿Qué tenemos? Vamos a poner por partes iguales un tanto de fécula de maíz por un tanto de harina, ¿ok? Bien. Le vas a agregar un huevito y una cucharadita de polvo para hornear. ¿Sabes para qué sirve el polvo para hornear en esta ocasión, mi Cris? Para hornear. No, no, no. Vamos a hornear, vamos a freír, mi Cris. El polvo de hornear. Para dar volumen. Exactamente. Va a ser para que cuando lo metamos a la fritura se pongan así como quique, así todos infladitos. Una cucharadita nada más. Exactamente. Y le vas a agregar agua y vele mezclando poco a poco, mi querida Cris. Ahí tienes agüita. Y con la ayuda de un tenedor, una cucharita, un globo, batidor, lo que tengan en casa, vas a empezar a mezclar muy bien. Es muy importante que la harina haya sido pasada por un colador para evitar los grumos, ¿ok? Mi Cris, una vez que eso ya esté, te va a quedar así, así, mira, ahí está. Entonces, mira, yo aquí tengo pollito. Lo único que hice fue sazonarlo con sal y pimienta, ¿ok, mi Cris? Ok. Entonces, mira, por favor, ayúdame. Con la ayuda de unas pinzas, vas a meter el pollito en la mezcla y se lo vas a echar a un aceite caliente que esté más o menos a 180 grados. ¿Cómo sabemos que está a 180 grados? Voy. Ahora sí que échale tantito. Meter el dedo. No, no, mi capi. No, el dedo no, el dedo no. O sea, está así, gacho. El dedo no, la pinza, el pollito. Y si empezamos a ver un burbujeo así, livianito, eso quiere decir que está a buena temperatura. Si se bate mucho, quiere decir que está muy fuerte. Ahora, vámonos a pasar, vamos a pasarnos al sartén. ¿Qué tenemos? Sartén caliente, un chorrito de aceite, vean nada más. Y mientras esto empieza a calentar, quiero que vean, el pollito después de estar un tiempecito a la fritura les tiene que quedar más o menos así, crocantito, bien bonito, bien doradito. Ahí está, vean nada más. Ahí está. Muy bien. Aceite caliente en el sartén y vamos a agregar nuestras verduras. Tenemos un poquito de pimiento morrón. Muy importante usar variedad de colores porque a mí en alguna ocasión me dijeron que entre más color, más vitamina, ¿ok? Eso. Entonces, suficiente pimiento morrón. Vamos a ponerle también cebolla morada. Eso también para aportarle suficiente color. Y como es un pollito agridulce, necesitamos una frutita y regularmente usamos piña. ¿Ok? Piña para la niña. ¿Cómo ven? Ahí está. A ver palita. A ver palita también. Ay, que no le vas a mover con palita. Es que, es que, mira, no nos alquenzo. ¿Lo puedo intentar? Sí, mi Cris, inténtale. Cuidado, Cris. Cuidado, Cris. Cuidado, allá en el fondo. Cuidado, casita. Eso. Un aplauso para mí, creo. Gracias, publico. Muy bien, aquí te me vas a ir a Masterchef, ¿eh? Ahí está. Ahora, para la salsa, ¿qué tenemos? Tenemos jugo de naranja. Vamos a ponerle suficiente jugo de naranja y le vamos a poner también salsa de tomate o salsa catsup, ¿ok? Todo esto va a ayudar a espesar y como es una salsa agridulce, no nos puede hacer falta la acidez. Tenemos vinagre de manzana y le vamos a echar un buen chorrote, ¿ok? Sin miedo alguno. Mi Cris, tú me vas a ayudar a ponerle una cucharada de salsa de soya y un poco de salsa inglesa, mientras yo le agrego también su respectiva azúcar, ¿ok? Esto ya... ¡Azúcar! ¡Azúcar! Muy bien, bastante. Venle moviendo por aquí, mi Cris, con esta cucharita. Ándale, aprovechando. Ahí está. Y muy importante, que se vaya musclando muy bien. De este lado, yo tengo una mezcla de... ¿Qué pasó, mi capi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De salpicón. No lo andes salpicando. Dile que con cariño, despacito. No lo andes salpicando, mi Cris. Aquí tengo una mezcla de fécula, de maíz y agua nada más. Lo que estoy haciendo es mezclándolo con mi dedo para que esto va a ayudar a espesar nuestra salsa. Entonces, una vez que esté hirviendo, le vamos a echar un chorrito y vamos a ver cómo empieza a espesar. Y cuando veamos que empieza a espesar, vamos a agregarle el pollito. Mientras tanto, mi Cris, ¿por qué no te avientas la frase del día? ¡Familia! ¿Qué dice? Pollo agridulce, una delicia que seduce. ¡Ah! ¡Ay, bien! Y para seducirlos ahí en casita, ¿no, mi Cris? Sí. Ahí está. Vean nada más. Vamos a dejar que esto hierva un poquito más. Vean nada más. Y esto va a empezar a espesar. Y una vez que esto ya esté espeso, esto está listo ya para servir. Voy a agarrar mi cucharita. Y vean nada más. Vamos a ponérselo en un platito. Y esto ya quedó, mi Capicón. ¡Qué bonito! ¡Mánchez, mi Chis! Ahí está. Aparte, colorido. No, no me deben nada. Es gratis para ustedes. Colorido se ve bien bonito. Colorido se ve bien bonito, ¿verdad? ¿Sabes qué? Otra cosa es muy colorida. ¿Qué pasó, mi Vicky? ¿Qué pasó? Acá vienen tus cosas. El pollito. Aparte, es lo único que come pollo. Oigan, y lo que también está bien colorido es la zona de espectáculos. ¿Por qué no nos vamos por allá? Vamos a la zona de espectáculos. ¡Vamos, Felicia! Me lo tienes todo distraído, Chino. No, no, perdóname. Me lo tienes todo distraído a Ricardo. Es que, antes se lo digo, nos encantaría que todo el público pudiera probarla. Lo que dice Chino es espectacular. Pero además lo hace con amor, ¿no? Le pone sentimiento y por eso sabe todavía más rico. Verdaderamente que sí. Oye, Arturo Carmona, te lo dije, podría reencontrarme. Encontrarse con Araceli Arámbula. ¿Por qué? Porque ya viene la nueva temporada de Perfume de Gardenia. Arturo Carmona ya está. Y podrían confirmar como protagonista a Araceli Arámbula. Ah, pero laboralmente, Sergio. Tranquilo, deja de llorar ya. ¿Quién sabe? Solo laboralmente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que él nos cuente. Todo parece indicar que Araceli Arámbula será la protagonista de Perfume de Gardenia. ¿Qué opina su exnovio Arturo Carmona? ¿Preparado para este reencuentro? ¿Le tocará darle un beso en esta obra? No te preocupes, no voy a besarla. Lo que pasa es que no estamos mal, no terminamos mal. Listo, pues uno está listo para interpretar el personaje que vas a ser. Uno debe estar listo y prepararse para el trabajo que te toca hacer. Lo de la vida privada, pues bueno, se queda atrás. No tiene por qué haber rencillas, no tiene por qué haber rencores de nada, porque no hay motivo para eso. En su momento vivimos al máximo lo que nos tocó vivir, lo disfrutamos mucho y no tiene por qué existir algo malo. Al contrario, hay que recordar y saber que vivimos algo muy bonito en su momento. Y el actor nos dice si habría recalentado con la chule. No, en este caso no. Yo creo que quedó muy claro, quedó muy claro los caminos que quedamos en seguir por separado. Yo le guardo, como te digo, un gran respeto, un gran cariño. Creo que no sería un momento para retomar, porque cada quien está haciendo su vida. Arturo confiesa si cuando fue novio de Araceli se sintió intimidado por Luis Miguel, padre de los hijos de la actriz. Siempre fue claro quién es el papá de los hijos de Araceli, una persona que también admiro y respeto muchísimo. Pero no, nunca llegamos a tener ese triángulo, no, para nada. Tal vez malos entendidos, tal vez algo que en su momento, no sé, lo manejamos de una u otra forma. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Otro de los que me parece que tiene clarísima la relación que hay entre celebridad y medio de comunicación. Siempre es muy amable, siempre se ríe. Y mira que antes había sido un tipo como más alejado del escándalo y últimamente pronto ha tenido sus cosillas. Lo veo sonrojado cuando le preguntan por Araceli Arámbul. ¿Cómo no? ¡Ay, Arturo! Como diría otra expareja de Araceli, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Chule, cuídate. Chule, cuídate porque donde hubo fuego, cenizas quedan. No, porque sí se quisieron. Él es un caballero, ella es una princesa, es una banda. Siempre fue muy caballero, pero también en épocas recientes medio soltó. Hay un par de declaraciones que a Araceli no le gustaron tanto. Recordarás. Pero nunca perdió la línea del respeto. Era un poco lo que pasaba entre Araceli, sus hijos y la relación con Luis Miguel que de pronto le impactaba a él como pareja. A mí me gustaría que regresaran ellos para que olvidáramos un poco la novela que tienes de Lo que callamos, Los Nodales. Pues por ahí está la de Gabriel Soto con Cecilia Galeano que dicen que no es cierto, que no sé qué, pero quién sabe. Pero esa es historia de terror. Pero quién sabe. Oye, la que está un poco en team, Ricardo Cazares, es mi querida Lorena Herrera, que pide que le demos tantito chance a Irina, tantito. Dos semanas, dos semanas antes de darle con un palo. Tiene tu postura. Porque está chambeando exactamente, vamos a ver qué dice, mujer ecuánime mi Lorena Herrera. Ah, igual que tú, qué bárbaro. Lorena Herrera defiende a Irina Baeva de la lluvia de críticas que ha recibido por su forma de bailar en Aventurera. Al preguntarle cuál era su opinión, esto expresó. No, sí se han pasado, la verdad. La prensa y la gente la han acribillado. Yo creo, no creo, estoy segura que Irina Baeva está dando su 100%. Pero si sale Niurka y si sale Liz Vega, que son una maravilla de bailarinas. O sea, si salen dos bailarinas que son bailarinas natas y que además han tenido y tienen mucha experiencia en el baile. Bueno, no traten de comparar, no comparen. Yo creo que Irina Baeva está dando su máximo esfuerzo, lo está haciendo bien, pero pues no quieran que esté a nivel de otras. Cada quien tiene pues su momento y su lugar, ¿no? También. Y yo soy la menos indicada para venir a criticar a Irina Baeva. No, no, no. Quizás una gran bailarina como una Niurka, una Liz Vega, bueno, viene al caso. Pero yo no tengo nada que criticar para nada. Sobre los rumores de que Gabriel Soto engaña a Irina con Cecilia Galeano, así reaccionó. Bueno, a lo mejor son los besos que se dan en la obra de teatro. Usted siempre amarrando navajas. En otro tema, la cantante que tiene una relación de amistad con Maribel Guardia nos dice qué opina que su nuera Imelda Tuñón ya se esté dando la oportunidad de encontrar el amor nuevamente. Si Maribel, Imelda y el novio y toda la familia de ellos están felices, es perfecto. Oye, la gente tiene que rehacer su vida. Hablando de amor, nos comentó cuál ha sido su secreto para estar felizmente casada por más de 20 años. No, no necesito que me pases mesada ni él a mí ni yo a él. Compartimos gastos y así ha funcionado. Con imágenes de Miguel Pineda y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. También no le echo mucho la mano, así como dice ella, no es una bailarina nata. Pero bueno, el tema es que es correcto. O sea, un poco de paciencia. Y si no da el ancho, por supuesto la gente está pagando su boleto y tiene todo el derecho de decir no me está gustando lo que estoy viendo. Tantita, tantita prudencia. A ver, me quedé pensando, si yo fuera Irina, si contara con el apoyo de un productor como Juan Osorio que la ha cobijado, me levantaría a las seis de la mañana para estar entrenando a las siete y ocho horas del día estaría practicando, estaría con un coreógrafo, estaría modificando mi postura para que este fin de semana les diera un trancaso a todos los que me han criticado. Eso es lo que yo estaría haciendo en este momento. Esa sí es su obligación como profesional. Ahora, yo hago una pregunta. Tendrá, no solamente depende de ella, tendrá donde ensayar. ¿Estarán dispuestos los bailarines a ensayar en este momento con ella? Porque todo eso se cobra. Pero ahí te va, ella, si no hay gente dispuesta, yo contrato a alguien. Con el nivel económico que tiene Irina Baeva, porque hace muchas novelas, yo contrato a alguien que me ayude, pero ocho horas al día, tiempo completo. Tendría que hacerlo, mi flor. No sé si tenga las herramientas. Eso estaría yo haciendo. Pero tendría que hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Regresamos más adelante. Es momento de ir con mi querida Lucecita y mi bro Celata. Lucecita. ¿Qué andan haciendo? Muy bonita. Sí, señor, ya estamos de este lado y les quiero preguntar a ustedes en casa, de repente tienen dolores al tomar el celular, en la mano. Créanme que aunque no parezca, la tendinitis es un padecimiento muy común que no solamente afecta a las personas de edad avanzada, Luce. Así es, Mau. Los jóvenes y los adultos, familia bonita, también pueden padecer debido al excesivo uso de aparatos electrónicos. Pero para hablarnos más sobre este tema, nos acompaña el doctor Oscar Medina, director del Centro de Rehabilitación Crefino. Mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. ¿Qué es la tendinitis? Pues es un proceso inflamatorio del tendón. El tendón, entendamos que es la unión del hueso para tener la movilidad. Y obviamente al generar un proceso inflamatorio del tendón, nos lleva a una discapacidad. Empezamos por un dolor y ya después lo hacemos, lo minimizamos y después se sigue haciendo el proceso más grande y después ya nos da dificultad de mover los dedos. ¡Ole! ¿Y cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos ayudar? Pues realmente el uso de costumbres, usos y costumbres es muy importante. El no usar, un ejemplo, el mouse en cierta posición. El uso del teclado, que no lo usemos realmente al ras del escritorio. Los celulares. Y el celular, todos estamos acostumbrados a usar el celular con una mano. Pero no, el celular está diseñado para dos manos. Ok. Es lo que es pospandemia. Muchos pacientes llegan con esas molestias. ¿Por qué? Porque se avientan tres, cuatro, seis horas en un celular y genera una cosa que se llama síndrome de Kerr-Bain. Lo que pasa es que el tamaño... Y estamos como en esto, moviendo el dedo constantemente y eso nos trae tendinitis en el dedo, en el pulgar. Así es. Y a veces el mal uso del pulgar, hay una cosa que se llama dedo en gatillo. El tendón en todos los dedos se traban. Y eso obviamente es el uso y el minimizar nuestras lesiones por no asistir a fisioterapia y nos da lesiones que te puede llevar a un quirófano. ¿Por qué? Porque se tiene que cortar el tendón para poder moverte. Pero bueno, doctor, a ver, nosotros tenemos que usar el celular o la computadora, el mouse, muchas cosas que dependen nuestro trabajo de ese uso. Entonces, igual podríamos aprender a usarlos de una manera que no nos lastime. Sin embargo, hay formas que no podemos lograr que estemos bien acomodados. ¿Qué podemos hacer para no llegar a este punto donde ya no podemos mover la mano? ¿Hay algunos ejercicios? ¿Qué tanto tiempo debemos descansar? Pues, lo que podemos ayudarles es que nuestros instrumentos de trabajo sean los adecuados. Normalmente todos conocemos el mouse normal, pero ya hay mouse. ¿Puedo pasar? Por favor, vamos por acá. Ya hay mouse realmente para evitar ese tipo de lesiones. ¿Puedo hacer tu ejemplo? Sí, claro. Adelante. Ok. El mouse normal. Ahí está, mira. Este es como el común, ¿no? El común. Este que tenemos de este lado. Y recargamos nosotros la muñeca y obviamente usamos el mouse. Y al uso de tanto tiempo, el túnel del carpo se inflama, nos genera dolor e inflamación. Y los dedos se intumen. Aunque usemos este de acá, que es el que supuestamente nos tiene como un colchoncito. Pero la posición está chueca. Exactamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la mano está en esa posición. Y el tiempo que estás en tu computadora te va a generar un proceso inflamatorio. Ok. Por esa razón, obviamente, al inicio de ciertos dolores tienes que manejar tratamientos médicos como un AINE y posteriormente el uso de hacer ejercicios, podernos estirar los dedos. Realmente el lapso de cada dos horas con un brazo totalmente recto. Hacer ejercicios muy sencillos que nos permite estirar nuestra mano y no se nos duerme la mano. ¿Qué es la parte que se inflama? Que la parte, aquí hay una cosa que se llama single maker vein, que es un proceso inflamatorio del tendón de los dedos extensores, del dedo gordo, que es lo típico. Es una enfermedad muy típica en la mano y al flexionar el dedo o al estirar nos lleva a limitación. ¿Cómo mejoras? Simplemente con un reposo y en temperatura fría. ¿Y tratamientos para la tendinitis? Inicialmente es un analgésico, posteriormente el iraterapia que te ponga en ultrasonido, láser y si no lo tratas puede llegar a ser un procedimiento quirúrgico. Oye, estos son otro tipo de mouse que sería, digamos, el correcto para tener, porque esta hay que tener la mano chueca y aquí está, ¿qué será? La mano está en el cúbito lateral y ese te permite que realmente los ligamentos y las articulaciones no sufran. ¿Por qué sufren? Porque esta posición nos lastima y esta posición está en proceso de relajación y la mano no está trabajando al 100%. Ok, mira nada más. Por allá traes luz también. A ver, acá tenemos. ¿Tran otros aparatos? ¿Esos para qué son, doctor? Ah, las pinzas de ropa, realmente eso pasa típico con las amas de casa, al exprimir la jerga, es lo que platicábamos. Ah, el trapeador. El trapeador, un ejemplo, o sea, todas las profesiones vamos a tener problemas, desde el taxista, desde el oficinista. La secadora del cabello. Exacto, la secadora del cabello o algo muy importante. A veces los dentistas, el uso de los aparatos que usan, como son tacto fino, se lastiman. Bueno, realmente son cosas muy sencillas como pinzas de ropa. Las pinzas de ropa, si nosotros hacemos un esfuerzo que realmente, ya como cultura, podamos ejercitar los dedos, las articulaciones no están en una sola movilidad. Es como un gimnasio. Es como un gimnasio para tus manos y no necesitas gran cosa con unas pinzas de ropa. Eso está bien, pero previo al trabajo también es bueno como hacer estiramientos y ejercicios como para calentar los músculos, el tendón, lígame. Sí, pero también tiene que ver mucho las enfermedades degenerativas. Las enfermedades degenerativas como tabaquismo, como diabetes mellitus o artritis reumatoide, es a final de cuentas los tratamientos. La tendinitis se va a manejar en agudo, en crónico o degenerativo. El agudo es un golpe, un impacto o crónico es que ya lleva ciertos tiempos y no le diste enfoque al dolor. Y ya degenerativo es por una enfermedad. Oye, gracias por toda la información, Oscar. De verdad, estuvieron apareciendo por allí algunos datos para ti. Si usted tiene algún malestar, le empieza a doler, yo le recomiendo que entre a las redes sociales porque es la única manera, creo yo, del doctor, de ir solucionando poco a poco para tener una mejor vida y mucho más tranquila. ¿Con qué seguimos, mi doctor? Ay, pues nos vamos con Quique. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, que ya está del otro lado del estudio con Descúbremela. Quizás son por tensión. 10 con 8 de la mañana, comuníquense con nosotros con el hashtag, mi sueldo por. Por ejemplo, mi sueldo por que nadie escriba camión esta vez, por favor. ¡Descúbremela! Oye, mi fábrica, ¿va a ser válida o no va a ser válida? Me está informando que es una nueva regla, camión ya no va a ser válida. Al menos que esté directamente relacionada, ¿es cierto? No entiendo. Ahí está. Perfecto, vamos a comenzar. Tenemos a nuestras tres primeras parejas. Es Flor, Capi. Adelante, por favor, su posición. Venga, tía. Venga, vamos. Y Ricardo y Pato, ya está la primera pareja. Ya te sabes las reglas, Capi. ¡A tu señal! 8, 7, 6... No estoy listo para dar la señal. Cuando yo esté listo, la voy a dar. ¡A tu señal! ¿Estás listo? Flor, ¿estás lista? ¡Lista! ¡Descúbremela! Tenemos... ¿Tiene coleta? Palito. Palito. Dulce. Caries. Cereza. Caries. Piñata. Niño. Tienda. Cuatro. ¿Lo estás haciendo? Golopina. ¡Vamos, Capi! ¡Eso es! Piña, además piña. Sabor a piña, con la pena, con la pena. Para acá. Piña, con piña. ¡Vamos, Capi! Permite, por favor, una paleta de piña. Estábamos viendo una paleta, una paleta que tiene un palito. Exactamente. No entra ahí está el palito. ¿Cómo no? Es un dulce. ¿Qué pasó? Provoca caries. Provoca caries. Provoca caries. El exceso de paleta de dulce provoca caries. Vamos allá. Puede ser de cereza. Le gustan los dulces. Le gustan los niños. Se venden en la tienda. En la tienda. Y puede ser de piña. Piña, piña. Puede ser de piña. O es piña o es cereza. Conchero. Conchero de piña. Conchero. Según yo, con el tiempo no entró. Quique, palito sí, porque la paleta no. Quedamos aquí. Quiso poner piñata. Sí puse piña, te lo juro que no puse piña. Sí puso piña, pero después de aquí. Oye, pero palito sí, porque en la paleta. Ustedes tienen un palito, no, eso no está bien. Entró piña, no entró piña. No, no entró, muchachos. Es que entonces si le valemos este, te puede haber puesto 10 sabores. Que no nos des piña, pero que si no es palito. Entró palito. Que no pasen ganas, si no les puedes. Escucha el producto. Palito sí entró. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y les doy palito. Gracias, Quique. Nos dio palito. Nos dio palito. Sergio Sepúlveda, está complicada. Son seis. Cristal Silva, concéntrate. Tú ayúdame. No le hagas así. No los señales. Ayúdame, por favor. A tu señal. Descúbreme. Lluvia. Lluvia. Sol. Fégate. Mary Poppins. Mary Poppins. No, no, no. Playa. Playa. No, no, no. Una vergüenza. ¿Qué será? Mary Poppins. Playa. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Eso me entró. Playa. Está moviendo. Voy para enfrente. Voy para enfrente. Permiso, permiso. Como si yo lo hubiera movido, Cristal. No, viac. Ok. Tenemos un paraguas. Y aquí tenemos... Ahí dice aspa. Agua. Aspa dice. Cállate tú. Lluvia. Lluvia. Agua, lluvia. No es igual. No es igual. No es igual. ¿Por qué me rayas? No es igual. ¿Y por qué me quitas eso? No es lo mismo. Agua, lluvia. Está lloviendo agua. Exacto. El sol. El sol. Esto sí, para que veas. Tempestad. Tempestad. Sí, claro, agua. Lluvia y tempestad. Lluvia y tempestad. Lluvia. ¿Qué pasó aquí? No. Pues nada que eres. Playa, playa. Playa, playa. Aquí sí se equivoca y lo popia. No, pero así sabíamos que... Vamos. Pero por favor. Pero no es así. Esta no. Una, dos, tres, cuatro aciertos. Venga, venga, córrele. Córrele, córrele. Se veían bien. Tenemos poco tiempo, por favor. Ahora sí. En este momento. Ahora. ¡Descúbremela! ¡Eh! Me están atacando. Tenedor. Tenedor. Ayúdale, Pato. Toda la comida. Todo relacionado con... No, me está moviendo todo. Elmuerzo. Metal. Dientes. Lluvia. Lluvia. No, ya. Agua. 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 ¡Tiempo! 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 No entro. No entro. Yo no hago trampa. No entro. Es un cubierto. Cubierto. Para la comida. ¿Qué? Que se penetra, por favor. Me movió todo. La carne es comida. La carne es comida. No, no, pero no toda la comida. La comida siempre es comida. Sena. Sena. ¿Cómo se lo vamos a dar? Como no, es de metal. Es de metal. Y tiene dientes. Tiene dientes. Y dientes. ¿Cómo no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Y Capi! Todo por el patito. ¡Váganme! 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 Bienvenidos a darle like a esta sección que nos hace vivir a través de los famosos porque nuestra vida es aburrida. Sí, de acuerdo. Así es. Pero antes quiero recordarles, por favor, el hashtag con el que podemos interactuar. Hashtag mi sueldo por todas las exclusivas del mundo. ¿Pero todo tu sueldo o solo el de un día? Todo mi sueldo. Todo mi sueldo. ¿Los 10 millones solo de un día? ¡Ah, caray! Muy bien, eh. Empecemos con Lele Pons, que celebró su cumpleaños como cada año en esta fecha. ¡Ándale! Cada año justo coincide que en esta fecha celebra su cumpleaños. ¿Todos? ¿Todos los años de todas? Todos los años. ¿No ha fallado? Siempre, ¿verdad? Esa es una curiosidad muy fuerte. Siempre. Así es. Ha estado en este foro esta Lele Pons. Es correcto. Ha estado aquí. Aquí ha andado, aquí ha bailado con Guayná. Aquí ha bailado. Está fresca para el calor, ¿no? Sí, siempre. Se ve muy linda, muy, muy linda. Vean nomás, lo más padre es que muestra el proceso de la foto. ¡Claro! Ahí está el proceso, el antes y el después. Exacto, cuando vuela el chisguetazo de agua y esas cosas y nada más se ven divinas. Con música de mariachi, ¿eh? La que se ve increíble es Kendall Jenner, que siempre, siempre, siempre luce bien y para muestra esto. ¡Oh, vean nomás! ¡Qué bárbaro! Pregúntenle a Bad Bunny. Pregúntenle a Bad Bunny. Como que se están reconectando, ¿eh? Ahí en París los vieron juntitos otra vez. Sí, muy bien. ¿Se están chocando sus carritos? ¡Qué bueno, la verdad! Yo digo que ya conectaron completamente otra vez, no se despegan. Hacen bonita pareja. Hacen bonita pareja, la verdad. Sí, ¿cómo no? Tanto como Ángela y como Cristian. Cristian, no la... Ah, no, perdón, se iba a enojar, perdón. ¿Quién más? Bueno, hoy voy a cambiar de tema porque yo le di like. ¿A quién creen? ¿A quién? ¡A Chayán! ¡Chayán! ¡Ay, velo, velo, velo! No pasan los años por él. No me van a decir que no. ¡Vélo! No, 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 se ve muy chavo. Siempre espectacular. Baila increíble. ¿Sabes qué? Identifiqué yo dos pasos clásicos de Chayán que los voy a hacer yo. A ver. ¿Ese uno es este? ¡Sa! ¡Ah, eso! ¡Ese es este! ¡Sa! ¿Lo traes? ¡Sa! ¡Ese es bueno, eh! ¡Sa! ¡Felicioso! Sí, un look. Sí, un boomerang. Se puede quedar ahí en un boomerang muy bonito. Hermoso Chayán. Muy bien, muy bien. Ahora, con una chavita que hemos visto crecer frente a nuestros ojos, Loreto Peralta. ¡Ay, mira qué linda! ¿Te acuerdas de dónde la vimos? Sí, claro. Y no se aceptan devoluciones. Exacto, sí, que al final se muere la niña. Si no la han visto, se muere la niña. ¡Ay, qué linda! Así es. ¡Uy, yo no la había visto! Pero era una niña y hoy es toda una mujer. Es una modelo. Muy guapa. De verdad, muy guapo. Sí, sí, sí. ¿Cómo está, Loreto? Bellísima, bellísima, bellísima. Lleganla, tiene buen contenido. Eso es lo que tenemos en esta mañana de darle like. ¿No tenemos más? ¿Sabes quién también tiene buen contenido? ¿Quién? Esa compañera. La mayoría de su contenido es en reuniones sociales donde hay alcohol involucrado. Como la de ayer. Así es. Te vamos a dar like. Mis respetos para tu aguante. Te vamos a dar like, bella. Quita el dedo, Cristal Silva. Ya no puedo. ¿Qué hago, Isra? ¿Qué hago? Diles algo. Ayúdame. Vayamos a cosas bonitas, familia. ¿Les ha pasado que siempre ven por los demás y se dejan en último lugar? No le dan importancia a lo que ustedes son. Así le pasó a Yasmin que acudió al Escuadrón de la Belleza porque dejó de sentirse bonita y aquí se le consitió. Vamos a conocer su historia. Mi nombre es Yasmin, tengo 41 años, quiero mi cambio de imagen para sentirme bonita, para volverme a sentir amada por mí, para volverme a querer, porque me abandoné por mucho tiempo. Usualmente, mujeres como Yasmin, expresan que por amor a sus hijos se descuidan, pero nos damos cuenta que no solo es el amor a sus hijos, su descuido, sino también al marido, al hogar. Vamos a escribir una lista de deberes como madre, deberes como esposa, deberes como ama de casa. Ordenar casa limpia, tener comida para los hijos, llevarnos a la escuela. O sea, para que alguien se aboque tanto a los hijos, a la casa, no es porque se le ocurrió siempre el hijo mayor y un gran peso sobre los hombros de ser un ejemplo, de ser el mejor y de ser el que guía a los demás. Quiero que escribas, ¿cómo te sientes? Agobiada, cansada, estrés. Descuidada. Gracias por esto, porque a partir de hoy voy a hacerlo. Yasmin dice que la persona que más ha abandonado es a ella. Bueno, les quiero decir que no fue tanto, porque ella sí tiene armonía corporal. Lo que mide de busto, mide de cadera. ¿Qué vamos a hacer? Levantar su busto, aplanar abdomen, aplanar vientre. ¿Y qué creen? Le vamos, por supuesto, que a subir los glúteos. Pues ya terminamos, ya pusimos su busto en su lugar, ya aplanamos abdomen y vientre. ¿Sabes qué me encantó? Cuando hizo, oh, eso, híjoles, otra vez, es llenura, ese es mi pago. ¿Ya lista para tu cambio? Bueno, mira, yo como dermatólogo te voy a dar una sugerencia. Veo que las cicatrices que tienes están muy profundas. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar ácido hialurónico por debajo de la cicatriz para levantarla y que se note tu cutis más homogéneo. Eso nos va a permitir que se te vea tu piel muchísimo mejor. En Yas veo el caso de daño. Es el daño que casi todas las personas le hacen a su pelito cuando no lo conocen. Yas, este cabello está decolorado y lo que le sigue. Traen un proceso muy grande en el cabello. No conocen su pelo y eso hace que todavía puedan secar más ese pelito. Aquí yo lo que quiero es recuperarlo. Los cabellos rizados tienen que llevar un trato mucho más cuidadoso. Entonces no puedes decolorarlo así. Yo decidí hacer magia en su cabello porque eso es lo que sucede aquí. En el estudio sucede magia. Y es que a mí no me digan que están dispuestas a todo porque, híjole. Yo sé que ustedes quieren ver ya este resultado, así que vamos al foro de Venga la Alegría. Obviamente queremos ver la producción. ¿Están listos para ver a Yasmin? ¡Sí! Yo también, así que lo recibimos con un fuerte aplauso que viene. ¡No manches! O sea, vean eso. Yasmin, qué guapa, Kike. ¿Cómo la ves? Yasmin, una vuelta, por favor. ¡Fuelta! ¡Fuelta! Para acá, para acá. Para donde tú gustes. Para donde tú quieras darte la vuelta. Yasmin se ve espectacular. Y ahora sí, ciclo cerrado. ¡Ciclo cerrado! ¡Eso! ¡A triunfar, Yasmin! Gracias, Kike. Toma asiento, por favor. Yasmin, te ves, no inventes. O sea, estoy que no me la creo. En este momento vamos a compartir la imagen del antes y que vean ahorita totalmente en vivo el después. ¿Cómo? ¡Guau! ¿Verdad que sí? ¡Eso de guau! Está guau. El cabello me encantó. Te arriesgaste con el color. Traes un vestido rojo pasión y un core power. ¿Cómo te sientes? Otra. Nueva. Me encanta. Nueva. Nueva, empoderada. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues todo. Fue un proceso muy padre. El vivirlo, el cerrar ciclos. Y con ganas de empezar esta nueva vida, ¿no? Fíjate que nos compartiste algo muy bonito. Gracias por abrir tu corazón con nosotros y decir, mi familia pues es lo más importante. Claro. Pero a veces se nos olvida cuidarnos, ver por nosotros mismos y a veces nos descuidamos. Pero a partir de este cambio de imagen, de esta nueva Yasmin, quiero pensar que vas a empezar a ver por ti para que tu familia también esté bien, ¿no? Así es. A veces es tanto el descuido, el amor a los hijos. Y más cuando mi niña tiene lupus, entonces tengo un niño con capacidades diferentes, el mayor. Entonces, pues me atrapó. Sí, son tres. Son tres hijos. Este, los niños y una niña, y la niña es la que tiene lupus, entonces fue un cambio de vida drástico. El saber que la perdía me cambió la vida. Ay, pero mira. Paloma, tu hija, que viene a acompañarte esta mañana, que está contigo. Un aplauso para Paloma. Está perfecta. Sí. Vela, ve qué bonita sonrisa. Algo que le quieras decir, Paloma, a tu mami con este cambio de imagen que se ve hermosa. Que te amo, que me gusta verte feliz y que estoy muy agradecida con el programa por darle esta oportunidad a mi mamá porque es un cambio total, cambio mucho. Me gusta verla feliz y me gusta volver a ver que ella se vuelve a amar. Eso es lo más bonito, ¿no? Sí. Yasmin, está renovada. Eres otra. Sí. Créetela, créetela. Tu familia está bien. Si tú eres feliz, créeme que por consecuencia ellos también lo estarán. Claro, hay que aprender a apapacharnos y apapachar el corazón. Algo que le quieras compartir a las señoras que nos están viendo, que también quieren un cambio de imagen, que vean que es cierto. Que se inscriban, de verdad es cierto y véanme. Hermosa, te ves hermosa. Soy otra. Obviamente agradecer también a los especialistas, al Escuadrón de la Belleza, a Román Hernández, nuestro psicólogo, Flora Irma, la diseñadora, el doctor Rodrigo, quien es dermatólogo, Edu Vázquez, gracias, te luciste con el cabellazo, me encantó el maquillaje. Gracias a cada uno de ustedes por formar parte del Escuadrón de la Belleza y gracias a ustedes por hacer esto posible también con nosotros. Gracias por todo, de verdad, gracias. Yasmin, un aplauso para ella, por favor, que se ve espectacular. Espectacular. Gracias, Paloma, por acompañarnos esta mañana. Gracias, gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y familia, hay mucho más. Vamos contigo, mi querido Quique. Yasmin, quedaste espectacular. Por eso tienen que inscribirse. Y pongan muchísima atención porque el próximo 17 de agosto en la Arena Ciudad de México, la AAA festejará su aniversario con la función estelar de Triplemanía 32, grandes rivalidades y la despedida de una leyenda. Son algunos de los ingredientes que engalanarán esa noche. Víctor Landeros nos trae todos los detalles de ese magno evento. La Arena Ciudad de México fue testigo del anuncio de la Triplemanía 32 que se llevará a cabo el próximo 17 de agosto. El hecho de haber traído a tantas grandes figuras, el hecho de tener a gente acompañándonos hoy en día, como lo es el mismo Latin Lover. Y bueno, ya presentando lo que es prácticamente el gran aniversario, Triplemanía 32, muy contentos. Y ahora sí, como dirían, con las rivalidades puestas en el punto exacto para presentar un gran espectáculo. En la Copa Reina de Reinas, Flamer defenderá sus títulos y conocerá a su rival el próximo 2 de agosto en el verano de escándalo. Me encuentro muy contenta, la verdad, tener dos campeonatos de la empresa. Y también estoy nerviosa porque no sé quién vaya a ser, como comentaba, soy tóxica y va a haber una eliminatoria. No sabemos si va a quedar una tóxica, ¿no? Estaría bien interesante ver un enfrentamiento de tóxicas. En la lucha de dinastías, Psycho Clown está convencido que saldrán victoriosos de la contienda. Será algo muy importante para nosotros y nos estaremos preparando al mil por ciento para que los Wagner y los extranjeros sepan de la calidad luchística de dos dinastías grandes, como es la de los brazos y de los casas. Es una fiesta, va a ser una fiesta para todos nosotros que amamos y queremos este bello deporte, mi bendita lucha libre. Tras lo ocurrido en Monterrey, el patrón Alberto del Río buscará ganar la lucha de revancha contra el estadounidense Nick Nemeth. Con ansiedad, con espera, con ganas de que se llegue el día, Nick Nemeth se llevó lo mejor de mí en frente de mi esposa, de mis hijos. Ahora viene esa revancha en mi casa, con mi gente, para todo México, pero para su ser vivo. Después de 40 años de carrera luchística, el vampiro canadiense se retira de los cuadriláteros. Yo no me acuerdo, vampiro. Yo no me acuerdo de los noventas. Veo fotos con mi hija y videos y no lo puedo creer que yo hice eso. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Me explico? Hoy en día mi vida es hermosa. Yo estaba a punto de morir. La lucha libre me dio la otra oportunidad, luchar. Triplemanía 32, 17 de agosto, Arena CDMX. Bienvenidos sean ustedes a Los Altibajos de la Noticia, donde tocaremos los eventos más actuales y comentados del mundo. Y lamentablemente vamos a iniciar con una tragedia, algo muy complicado que estamos platicando. En Querétaro, una mujer de la tercera edad fue atacada de forma salvaje, ahí tiene la imagen, por una jauría, por perros. Ahí lo tienen, vean nada más. La mujer recibió mordidas en piernas y en brazos y bueno, se desconoce por qué comenzó el ataque. Por su parte, las autoridades municipales ya tienen conocimiento de la situación y aunque no hay detenidos, los vecinos que ayudaron a esta mujer afirman que no es la primera vez que estos perros atacan. Por lo que se espera que se presente una denuncia en contra de sus dueños. Como siempre decimos, muchas veces no son los perros, sino los dueños de los perros. Pero aquí es rarísimo, ¿por qué la habrán atacado? Es rarísimo, la verdad, todavía me lo pregunto porque no hubo una provocación. La señora estaba ahí esperando para cruzar y de repente de la nada. Es un ataque muy raro, pero vamos a tratar de cambiar el tono con una noticia un poco más amable. Por favor. Amable menos para el galardonado, porque es un lomito llamado Wild Thang y se ha coronado como el perro más feo del mundo en el 2024. Este no lo veo tan feo, está simpático. Está simpático. Es de raza pequinés. La lengua la tiene así. Vive con su humana en Estados Unidos y a pesar de que había sido inscrito en el concurso en cinco ocasiones, hasta este recién se pudo coronar como el más feo, se fue desmejorando con los años y ahora por fin pudo ganar. ¿Y qué ganó? El premio equivale a más de 90 mil pesos mexicanos. Oye, está muy bien. Un trofeo y un viaje a Nueva York para que aparezca en un programa de televisión. Está espectacular. Ya apareció en dos programas porque en el... Wild Thang se llama. Wild Thang. Bueno, ahí está. El perro más feo del mundo. Bueno, del concurso de perritos feos vamos con una mujer que ha hecho historia. Se llama Marisa Teijo. Es una dama de 71 años de edad que ha hecho historia al ser la primera mujer de su edad en participar en un certamen de belleza para convertirse en Miss Estados Unidos. Marisa Teijo ya ganó un concurso local y después debe convertirse en Miss Texas y de esta forma podrá competir por la oportunidad de convertirse en la mujer más bella de Estados Unidos. Es espectacular, ¿eh? Buen paso, espectacular. Y creo que es la inspiración de Vanessa Guzmán. Yo creo que sí. Porque... Bueno, Vanessa está espectacular. Está increíble, increíble. Podría competir también ahí. Pues sí. Pero ve, no hay edad. Bueno, Marisa se ha dedicado al fisicoculturismo desde los 11 años y así luce, como lo está viendo en pantalla, con 71. ¡Guau! La verdad, espectacular. Vamos con una noticia llena de adrenalina. Vean esto, por favor. Una piloto holandesa vivió momentos de terror cuando la cabina de su avión se abrió en pleno vuelo. Esto fue por los fuertes vientos que habían y esta mujer tuvo que realizar un aterrizaje forzoso, aterrizaje de emergencia, ya que a esa velocidad es muy difícil mantener los ojos abiertos para poder pilotar. Por fortuna logró tocar tierra firme, pero tardó casi 28 horas en recuperar por completo la visión, porque el viento le lastimó los ojos. ¡Uy! No, bueno. Un milagro. Un milagro. Sí, porque más allá de, vamos, no es un accidente o no fue algo que pusiera en peligro la nave, pero ¿cómo aterrizas así? Sin ver casi, prácticamente sin poder ver y sin desmayarse, ¿no? Porque el susto. Está bien. Bueno, estos fueron los altibajos de la noticia con las notas que están en boca de todos. Seguimos aquí en Venga la Alegría. ¡Suscríbete al canal!